Que se vengan a levantar todo el escombro, esa basura que dejaron ahí amontonada. ¿Qué más? Y bueno que vengan y ayerlen bien las calles porque es un desastre eso. No hay solución, peor dejan las calles. ¿Esto sucede todo cuando lo limpian y cuando llueve? Sí, un desastre para todos lados. Para el sector A también de allá es un desastre, no pueden entrar ni salir cuando llueve. ¿Cuándo? Dejan peor las calles. ¿Cuándo se hicieron las tareas de limpieza cerca del canal? Y más o menos, hace tres semanas más o menos debe ser. Y dejaron todo ahí amontonado. ¿Ustedes fueron a la municipalidad a hacer este reclamo? Ya, ya fueron vecinos de acá pero no vinieron todavía, no sé qué pasa, que no viene. ¿Cuál era la limpieza y qué es lo que se pide que haga en este sector? ¿Qué hay que levantar? Y todo eso que dejaron amontonado ahí. Le pregunto también un tema muy particular, el tema del canal, que ustedes pretenden que se han tapado por el peligro que acarrea. Exactamente, que lo tapen por el peligro de los chicos, más que todo. Con tantos casos que han pasado ya. Y en cuanto a las calles, después de las lluvias que han sucedido, me imagino que quedan anegadas las calles. Así es, no se puede ni entrar ni salir. Más para el sector S.A., viera lo que es eso. Desastre, desastre. No sé por qué no nivelan bien las calles, no sé qué pasa, no. Queremos una solución pronto para el valle. La municipalidad vino, hizo una tarea de limpieza y hasta el momento no volvió nunca más a recoger lo que limpió. Así es, no pasa nada, no volvieron más. ¿Ustedes como vecinos qué empiezan a hacer si sus reclamos no han tenido en cuenta? Y bueno, ya vamos a ver con la gente de acá qué van a hacer. Iremos para hablar con la señora intendente, no sé. Ya vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!